hola a todos y bienvenidos al canon de marzo de 2021 comencemos the high republic a test of courage para empezar quiero dar mi pequeña review de este libro escrito por justina erland después de light of the jedi este libro fue bastante rápido de leer y aunque el argumento no es complicado los personajes son carismáticos y llega a tener algún momento oscuro aún así creo que se podría saltar por ahora si no está seguro de leerlo obviamente se presenta a la caballero jedi bernesta rau que además de tener otra historia en camino puede que aparezca en otras historias como en el cómic de the high republic ahora mismo me encuentro leyendo into the dark de claudia gray y por ahora me está gustando más que este de todos modos es un buen libro para practicar tu inglés o si eres de españa ya puedes conseguir el libro en las librerías star wars the high republic tras la desaparición de seret keith trenes y abar chris llegan a cedri minor para ayudar al maestro esquir pero tere cada vez se pone peor volviéndose violento contra los jedi es entonces cuando kiev es informada por otra desaparición julius el hijo de uno de los granjeros rodeanos cuando decide investigar se encuentra con uno de los amigos de julius llamado bartol los dos se encuentran con un sumidero bastante profundo y en el fondo de estas cuevas se encuentran con julius ya muerto y haceret a punto de estarlo pero lo peor de esto es que están siendo controlados y siendo la comida de los drengir estas criaturas planta fuertes en el lado oscuro son capaces de controlar a la gente si te esparcen una sustancia negra e infunden el peor enemigo de los jedi el miedo abar chris llega a tiempo para ayudar a kiev pero ahora tendrán que enfrentarse a skir también poseído por las criaturas quiero apuntar que kiev parece que tiene el don de encontrar aliados fácilmente en el primer número tuvo a un pequeño compañero shimpy y ahora conoce a bartol lo digo porque casi todos los jedi que se están presentando de esta época tienen alguna habilidad especial como la de abar chris de poder escuchar la fuerza como una melodía y poder conectar a varios jedi mediante la fuerza pero ya haré un vídeo extenso sobre la alta república dejar republic adventures sim rala y los padawans lula talizola farsala taraval están rodeados por los nile hasta que son rescatados y apoyados por el maestro yoda y cubos de sangre krix mientras tanto sube a la nave de los nile junto al mayor tromark sin pide a los jedi que salven a su amigo y el maestro yoda se ofrece para ir a encontrarlo junto a la mascota de sin llamado cham cham el líder de los nile mark un roh pone a prueba al niño krix en buscar ayuda dentro de la nave cuando lo encuentra le da un comunicador para hablar con sin cuando quiera pero krix alerta a los nile de su presencia oculto yo de encuentra una caja con algo brillante dentro de color lila y que hay gente que ya especula que es importante para el futuro mientras tanto la república llega para ahuyentar a los enemigos y durante el rescate los jedi descubren que el apodo del maestro thor van bok cubos de sangre es más bien porque es curador y quiere mantener la sangre dentro de la gente y no fuera krix mark un roh y los nile consiguen escapar con su método de viaje por el hiperespacio y sin es llevada a la estación starlight doctora afra san star rose y afra siguen la pista de donde remy encontró el motor de ruta de los nile en el planeta dol arhide dado que en este lugar hay bastantes naves estrelladas dentro de una de ellas averiguan que bel de rullet no tiene la información completa para recrear la tecnología de los nile pero cuando afra le propone a sana de ir a la exposición de de rullet de midar para ver su fracaso son atacadas por bucora y sus hombres creyendo que en una explosión así nadie sobreviviría bucora va de camino a midar a por el hiper impulsor lo que también tuvo su parte en este número pero por ahora lo dejaremos a un lado hasta que se cruce caminos con afra de nuevo star wars este número se sintió un poco como un star wars adventures con leye organa y que es dameron contando historias de sus respectivos amores han arriesgando su vida para salvar la base de coin hot y que es contando cómo conoció por primera vez a shara bay tras este pequeño momento shara consigue ponerse en contacto con ellos informando que está oculta en alguna parte del destructor estelar de la comandante sara y que ha recopilado información que le puede ser útil a la rebelión bounty hunters bayler balance tiene un pequeño recuerdo después de su incidente que casi le cuesta la vida siendo cadete imperial donde intentó darle las gracias a han solo por haber arriesgado su vida para salvarlo de vuelta en el presente balance se cuela dentro del crucero rebelde y va acabando con varios de la banda de onaka al estilo batman y junto a los rebeldes restantes descubren que la nave fue saboteada por el comandante hill púrpura que ofrece vender las ubicaciones de las naves de la armada rebelde para luego vendérselas al imperio cuando bayler y los rebeldes contraatacan dengar y púrpura deciden trabajar unidos porque ya se conocen desde jóvenes en corelia durante el ataque final es cara huye púrpura es derribado y dengar intenta escapar pero es noqueado por balance tras enterarse de que boba fett ha capturado a han solo se acerca el gran crossover anunciado hace unas semanas llamado guerra de los cazarrecompensas con este número se confirma que balance y dengar irán tras boba fett siguiéndoles de cerca sucus y forlom y parece que tonga no está muerta y puede que también aparezca junto a su pareja losha y un nexu como compañero bosque tendrá un número para él solita en el mes de abril y seguramente bucora de afra también podría ser un estorbo más en el crossover lo que es seguro es que estará cargado de acción star wars adventures en este número acabó la aventura de obi-wan salvando al maestro cuyo en jean de los tronandosianos haciendo su primer paso para ganarse el nombre del negociador en el futuro en la segunda fue una pequeña misión del equipo de beckett para sacar un conocido suyo para poder tener un momento romántico con val mientras que el liberado les toca un poco el balacord instrumento que beckett siempre ha querido aprender a tocar y con esto por fin acabó el canon de marzo de 2021 me gustaría saber cuál de las historias te parece más interesante y si te está gustando la alta república o si estás emocionado por el gran crossover de los cómics si tienes teorías o algún punto interesante te animo a que lo dejes en los comentarios si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo me de force be with you always